¡Poder, cósmico luna! ¡Poder del planeta Marte! ¡Poder del planeta Mercurio! ¡Poder del planeta Júpiter! ¡Poder del planeta Venus! ¡Te tengo! ¡Hola, chicos! ¡Poder del planeta de los humanos! ¡Ataque! ¡Lo logramos! Parece ser que han utilizado todo su poder ¡Increíble! No me importa que pase con las personas que pisotean a los demás Pero no les importa la gente que se sacrifica por ello Si todos unimos nuestras fuerzas Habrá un buen método para que no tengamos que sacrificar la vida de nadie ¡Muera! ¡Tiembla! ¡No! ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¿Por qué nos ayudaron hasta el último momento? No lo entiendo.